Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla Félix Guillermo. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. El reguetonero cubano Chocolate se reconcilió con su novia, quien golpeó brutalmente hace menos de un mes. Pero como nos dice a continuación Daniel Benítez, los problemas legales de Chocolate están lejos de terminar. Adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. Chocolate continúa enfrentando cargos por violencia doméstica. Y un video publicado recientemente en las redes sociales podría llevarlo nuevamente a la cárcel. Con este beso publicitado en las redes sociales, el cantante cubano Yosvanis Arismín Sierra Hernández confirmó hace unas horas públicamente su reconciliación con Cintia Cortés. La muchacha de 24 años de edad que el pasado 2 de junio acusó a la artista del huachineo y del palón divino de violencia doméstica. Sin embargo, esto no significa que los problemas con la ley de Chocolate hayan terminado. Es la fiscalía que tiene el poder absoluto de decidir si proceder en un caso criminal de violencia doméstica o no. Y en muchos de los casos, aunque la víctima no quiera acusar, la fiscalía, el Estado básicamente toma el caso y continúa a acusar a la persona. El abogado Sabino Jauregui, considerado entre los 100 mejores del país en el 2016 en materia de defensa de acusados y no vinculado con este caso, ofreció otras pistas. Porque la fiscalía puede tratar de probar el caso usando evidencia independiente. Pueden usar fotos, pueden usar videos, pueden usar declaraciones, pueden usar testigos que vieron lo que pasó. Me acuerdo de ese hombre arriba y mismo tratándome, dándome golpe. Todas las cosas que me hizo son una mala vivión. Todo el mundo sabe, la gente más de mí sabe que en ningún momento yo no secuestro a nadie porque yo no tengo necesidad de hacer nada de eso. Eso es mentira, mucha mentira. Jauregui argumentó que incluso si la supuesta víctima se niega a cooperar, podría ser llamada como testigo hostil. Si ella no quiere cooperar, la fiscalía la puede forzar a testificar. Chocolate tiene una orden de alejamiento interpuesta ante la corte. Si la fiscalía observa el video, esto podría llevarlo nuevamente a la cárcel. Al tener contacto con la víctima, eso es una violación de las condiciones de su fianza. La próxima comparecencia en corte de Chocolate está prevista para el 11 de julio venidero. Y esta noche conocimos que el cargo de secuestro fue retirado por la fiscalía y que Chocolate tiene abogado privado. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio. ¡Gracias!